Este cambiador es espectacular de pañales de emergencia, así que espectacular, la verdad, espectacular. Aison Flores y Ana Siucho volverán a ser padres por segunda vez y fue ella quien lo anunció a través de sus redes sociales. Es así que de inmediato la reacción de sus seguidores no se hizo esperar y muchos no solo le desearon sus mejores deseos, sino que también esperan que sea un bebito varón. Nuestra familia crece, no podemos estar más felices de por fin compartirles la noticia. Alba será hermanita mayor, ver por segunda vez la palabra embarazada en la prueba se sintió como la primera, les juro. Aison Flores y yo estamos demasiado emocionados, ahora celebraremos todo de a cuatro. ¡Qué bendición! Escribió Ana Siucho. En la actualidad, Ana y Edison tienen una hija de nombre Alba, quien tiene tan solo un año de edad, sin embargo, la pequeña pronto se convertirá en hermana mayor. Ya, le pedí a Dios que me mande una mujer. No, que me mandara una mujer. Ya, que me mandara una mujer. Y me mandó una mujer que manda como Dios. La feliz pareja recibió miles de comentarios. ¡Qué maravilla! Felicidades, bendiciones y mucho amor, escribió Maricarmen Marín. ¡Felicidades! Escribió el Gato Cuba. ¡Felicidades! Se agranda la familia, escribió Edison Flores en la publicación de su esposa. ¿Para cuándo el tercero? Escribió el futbolista. La pareja no ha dudado en compartir su etapa como padres a través de sus redes sociales y ahora los fans esperan todas las sorpresas del segundo bebé. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Bray. ¡Gracias por ver el video!